Hola a todas mis amigas del curso de entrenamiento para la mujer, hoy les traigo una novedad, una aplicación muy inteligente MyFitnessPal para que nos podamos organizar con la parte de la alimentación, si es que alguna pudiera algún nutricionista sería ideal poder estar en manos de un profesional o un especialista, pero para las que no les doy esta opción para poder organizarse con su cantidad de calorías y poder lograr sus objetivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.